Porque el junior de enfrente no tiene propuesta, porque no tiene ideas y porque todo lo que propone es en beneficio de su negocio familiar. No se lo vamos a permitir. Ha dicho que los campesinos de este estado deben de tener más oportunidades para que compren más Coca-Cola. Ahora, inaceptable declaración de un hombre sin ideas. Habrá que recordarle que la Coca-Cola que produce y vende su familia no utiliza productos agrícolas de Nayarit. Eso le debería de dar vergüenza. Una persona que se dedica a hacer malos chistes y no tiene una sola propuesta de solución, no merece gobernar ni con la tarjeta de crédito de su papi. Ya no saben los azulillos qué excusa inventar. Hasta les suena el teléfono por las noches. Dejen de inventar historietas. Pónganse a trabajar. Porque aquí estamos trabajando mañana, tarde y noche. El 4 de junio les vamos a ganar. ¡Ganar! Porque necesitamos la activación política de los cuatro espacios de gobierno. Es que vamos por más empleo y para ello pedimos 4x4. Vamos por más oportunidades para el campo y la ciudad y por eso pedimos 4x4. Vamos por más y mejores servicios de salud y por eso pedimos 4x4. Vamos por más y mejor seguridad pública y por eso pedimos 4x4. Vamos por mejores servicios de educación y por eso pedimos 4x4. Porque 4x4 es la receta para el cambio en Nayarit que viva 4x4. ¡Viva! Y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que sea por el bien de Nayarit! ¡Jota gobernador! 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 ¡Jota gobernador!